El divertido estéreo láser, el único pico con licencia para disparar proyectiles musicales, tanto en Colombia como en cual... Mi hermano David Mendivil, el huracán del Caribe, en sintonía. Saludame Álvaro Castelo. Saludame Álvaro Castelo. Oye Pocheche, en sintonía, y compadre Richard que también está en sintonía, y compadre Brian y compadre Fabián, hay un pegaso, dándole duro. ¡Cuánto fea! ¡Con Colectiva! ¡Al 3-0-2-4-6-6-6-5-6! ¡Hoguas Real aparece, ¡Hoguas! Chile, el bosque, el bar... Chile, el bosque, el Paraguay y Lucera. Chile, el bosque, el Paraguay y Lucera. ¡Siempre están llegando las verbenas donde suena el divertido Espello Láser! ¡Va a comprarle un radio incorporado a Hogwarts para que escuche la visión hace tiempo! Chile, el bosque, el Paraguay y Lucera. ¡Siempre están llegando las verbenas donde suena el divertido Espello Láser! ¡Du-la, leel-la, leel-la, la! ¡Bueniza este lujo que comienza la escenaações available! ¡Va aMedicine a evergame Mobile Closet six for real! ¡Vamos divertido! ¡Vamos divertido! ¡Vuelta con foto. Hoy, colectiva cierre de caramelitos musicales en Colectiva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!